Es un partido muy especial, el clásico es un partido distinto, especial para todos los hinchas, los hinchas de los dos clubes, se vive una semana intensa, de emociones, bueno, es distinto a un partido o a otro partido, entonces espero yo como entrenador que el equipo pueda jugar mejor de lo que lo viene haciendo, que fue como iniciamos la temporada, ya con el partido que fue de Copa, después el partido con Everton, después se ha bajado un poco el rendimiento futbolístico, así que espero jugar mejor, dar un buen espectáculo, que sea un partido, digamos, lindo y emocionante para la gente y que, bueno, el Colo Colo pueda superar al rival futbolísticamente y también el resultado es el objetivo de nosotros. Un clásico de dos equipos urgidos del triunfo, que van a buscar cada uno de los equipos una victoria para posicionarse bien dentro de la tabla de posiciones y después un partido bien jugado, porque creo que en ambas escuadras hay jugadores individualmente muy bien dotados en la parte técnica y espero un partido bien elaborado, bien concebido por la calidad de jugadores que va a haber en el campo de juego. Hablamos siempre, más allá de los resultados positivos o no, siempre hablamos con los jugadores al inicio, después terminamos haciendo énfasis en los detalles, en las acciones del partido, con videos y demás, eso lo hacemos en la semana, pero hablamos en general de lo que sucedió en el partido, de cómo jugó el equipo, de lo que tenemos que mejorar, de lo que tenemos que seguir mejorando y lo que tenemos que mantener como equipo, como grupo. Así que yo veo que va a ser una semana positiva para nosotros, vamos a recuperar a algunos jugadores que el partido anterior no estuvieron, así que vamos a estar espero completo para este partido y bueno, para tener más variantes y poder llegar a jugar de la manera que queremos. Confianza, tranquilidad, no dejar de creer, venimos de dos derrotas, la confianza es esencial en el ser humano, en el futbolista y en ese orden de ideas decirle al grupo que tenemos una nueva oportunidad, una linda posibilidad, es un partido que representa mucho en Chile, en todo el país y para la afición de la U especialmente, pues sería una motivación muy grande para todos poder conseguir una victoria el día domingo.